Hola Marito, ¿cómo estás? Bueno, ahí te mandé la última obra que hice. Es una obra que está hecha en acrílico sobre un soporte, sobre un bastidor de un metro diez por cincuenta. Acá lo que quise representar un poco es lo siguiente. La mujer que tiene ese casco en la parte superior hace un poco referencia a todo lo que estamos pasando y vinculada con el tema del coronavirus. Ese era el cuadro en su principio, que fue lo primero que hice. Después estuve como dos meses que no podía cerrar la parte de abajo del cuadro. Hasta que una noche me desperté y me llegó cómo cerrar la parte de abajo. Así que, bueno, al otro día me levanté y empecé a armar todo lo que sería la parte inferior. Donde se ve a Benjamín Solari Parravigini, en la parte de abajo, que a diferencia de la mujer de arriba, fíjate que la mujer de arriba tiene color. Por lo tanto, está viva esta mujer. Y Benjamín Solari Parravigini está en blanco y negro. O sea que nos está hablando sobre alguien que no está. Y al costado derecho de Benjamín hay un monje que no se le puede ver la cara, pero que yo lo asocié a este hombre gris, a este hombre que va a venir, que se está acercando y que tiene la manzana verde en sus manos. Y que, otra de las cosas, y que tiene color. O sea que es una persona viva. Y en el medio de estas dos, de estas tres figuras, está el reloj. Ese reloj antiguo que nos marca una hora. Para los que pudieron ver la hora, vieron 8 y 23, con el secundero en 8, 22. Pero no es la única lectura que tiene el reloj. Porque también puede ser 20, 23, con el secundero en 22. Y quizás nos está dando referencias sobre ese hombre que va a venir. Quizás en el 2023. Quizás empiece a funcionar en el 2022. Por eso la obra se llama mensaje encriptado. O mensaje codificado. Bueno, eso es un poco la explicación así metafísica de lo que sería esta obra. Bueno, Marito, te mando un abrazo grande. Y bueno, ojalá que se cumpla todo esto y que pronto aparezca ese hombre gris que va a dar una vuelta de timón a esta bendita Argentina que tanta falta nos hace. Te mando un abrazo grande y bueno, como siempre, cuídate y siempre estamos en contacto, Marito. Abrazo grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!